¿Cómo está, familia Torrea? ¿Cómo están? Hola, buenos días. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bien contentos aquí el día de hoy. Nos tocó reemplazar ahí o ayudar a nuestra líder, Betty, que se empalmó con nuestra jornada. Y bueno, para eso estamos, para apoyarnos, para brindarnos ese apoyo mutuo de cada quien. Y bueno, pues bien contentos porque me toca. Entonces, fíjense, una de las cosas que yo he aprendido es que entre más nosotros entrenemos a otras personas, más nosotros nos capacitamos, más aprendemos. Nosotros siempre somos los que más aprendemos. ¿Por qué? Porque al nosotros empezar a preparar capacitaciones, empezar a enseñar personas, lógicamente nosotros vamos a tener más conocimiento. Entonces, estoy bien contento porque se me presentó esta oportunidad de hablar de esta capacitación, que realmente es muy importante. Realmente, si lo ve de una manera estratégica de negocios, si lo ve de una manera de que usted pueda tener algún beneficio, el cual son muchos, muchos beneficios. Y de eso vamos a estar hablando poco a poco, de los beneficios, de lo que es realmente los eventos, cómo se hacen los eventos, lo que se adquieren los eventos, todos estos beneficios y lo que conlleva a tener este, pues todo lo que conlleva, lo que es eventos. Entonces, bueno, en esta mañana voy a comenzar, voy a empezar con nuestra capacitación. Y bueno, estamos aquí en Houston el día de ahora. Hemos estado viajando por diferentes partes del estado, trabajando, deseándole ganas con nuestra organización, donde quiera que nos soliciten. Nosotros estamos bien, con bastante trabajo, pero bien contentos porque eso nos ayuda a nosotros a sostener ese crecimiento, esas metas que tenemos, que estamos buscando, estamos trabajando para llegar a nuestra meta que tenemos trazada de aquí al... Tenemos una meta. Es importante que nosotros tengamos metas como distribuidores, que tengamos algún tipo de visión, qué es lo que queremos, a dónde queremos ir, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva, para hacia dónde vamos, es muy importante. Entonces, nosotros como organización, como líderes, pues tenemos nuestras mesas también. No creo que nosotros ya como diamantes, pues tenemos... Y antes teníamos algunas metas, ahora tenemos muchas metas. Entonces, entre más crecemos, son más responsabilidades, más metas. Y bueno, todo es alcanzable, todo se puede lograr llevar a cabo. Y bien contentos porque, gracias a Dios, estamos siendo bien, bien bendecidos por toda nuestra organización, toda la gente que nos apoya, que estamos en pleno crecimiento. Y bueno, vamos a empezar con nuestra capacitación. El día de ahora que es evento, si me comparte la primera lámina, Lupita, por favor. Y vamos a hablar acerca de esto. Y voy a ser un poco breve porque me gustaría interactuar un poco más adelante y hacer algunas preguntas. Hay gente que ya fue a alguno de los eventos, que tuvo resultados, que tuvo cierta... Conoció a personas, conoció a diferentes personalidades. Y bueno, vamos a interactuar por ahí. Vamos a entrevistar un poquito a la señora Merari, que fue la que se ganó un carro. Y yo creo que va por el segundo. Así es que, bueno, ya la señora Merari se ve por ahí en el nuevo carro. También se visualiza con su nuevo carro. Imagínense, sería un milagro una de que se ganara dos carros. Imagínense, todo es posible. Por ahí dice la Biblia, el libro de libros, que todo es posible para los que crean. Y ya saben, todos tenemos que estar en ese canal de querernos ganar ese auto. Y bueno, nuestra primera lámina nos habla de lo que viene siendo eventos. La segunda lámina, se me la pasa. Ya todos están diciendo, mío, 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 mío. ¿A quién quiere el carro? A ver, aquí va a ver. ¿Quién quiere el carro? Si me apoya ahí en el chat. ¿Quién quiere el carro azulito? Que ya lo vieron por ahí. El gerente hizo un video ya adquiriendo ese carro. Ya está listo. Nada más para que usted ya lo pueda adquirir en el evento. Y fíjese, vamos a ver un poquito acerca de eso. Por ahí me enteré de que hicieron algo muy, 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 bueno, para las personas que ya tenemos el boleto. No sé si sabe, pero va a haber mucha más chanza. No le diga a nadie, va a haber mucha más chanza de tener, poder ganar el carro. Nadie, usted no más manténgalo ahí. ¿Por qué? Porque ahorita como va a ir mucha gente, pero mucha gente va a ir a escuchar, a prepararse por ahí con el doctor Lozano, pero van a entrar con un boleto de 100 dólares. ¿Qué quiere decir? Que va a haber muy pocos. Bueno, no te queremos que se venda todo, no todos los que se abarrote los boletos, pero aquí en convivencia le voy a decir que pues va a haber más chanza porque va a haber, si antes iba a haber 400 boletos de puro 250, que todos iban a participar en el carro, póngale que va a llegar a 300 o 200 de 250, entonces va a haber mucha más chanza para que usted se gane el carro. Y bueno, eso es una, le quería pasar a ese tip, así es que invite a todos sus distribuidores, invite a toda su gente para que pueda usted tener esa, esa chanza, ¿no? De ganarse el carro. No sé si por ahí, Lupita, me pueda pasar la, o si está teniendo alguna dificultad, ahí está, mire, ahí está uno de los eventos que nosotros tuvimos por ahí en el Cedis y fue una, fueron unas experiencias muy bonitas, la verdad que se quedan esos recuerdos, por ahí vimos a la señora Merares y la verdad que estos, estos eventos a nosotros nos ayudan para nosotros tener esa inspiración y lógicamente cumplir esos objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque realmente nosotros cuando empezamos a tener esa, a tener esa, pues ya la fecha de que ya se va a acercar, se está acercando la fecha del evento, que usted ya, ya sabe qué día es y la verdad que el objetivo es de que usted pueda alcanzar, a llevar a diferentes personalidades, a diferentes personas. ¿Por qué? Porque eso lo va a llevar a usted, tanto como su organización, como algo muy, muy bonito que usted pueda llevar a 20, 30 personas. Entonces, es algo muy, muy, muy bonito. Permítame un ratito, ya vamos a cambiar aquí de, permítame, me voy a salir de mi, de mi, de mi, ahora, permítame. Muy bien, solamente estamos esperando un segundito que están haciendo el cambio de computadora, nuestro líder diamante, ya saben que están en jornada de salud, están en vivo, literalmente conectados en plena jornada de salud desde Houston, Texas, pero la verdad que es un honor tener a nuestros diamantes hablando de este tema el día de hoy, la verdad que creo que estoy completamente convencido que estas son las personas que tienen que tocar el tema de los eventos, de la importancia del evento, porque ya han pasado, esta va a ser su cuarta convención, hemos tenido la oportunidad de compartir las dos primeras convenciones en el MGM Grand de Las Vegas, luego la tercera convención aquí en Tulsa, Oklahoma, en la Casa Tony Glyph, y esta va a ser su cuarta convención. En el medio de cada una de esas convenciones definitivamente han pasado muchos eventos focales, han pasado muchos eventos de distinta naturaleza que hacen que se fortalezca la opinión, el conocimiento y el mensaje, así que yo creo que ya está reincorporado nuestro líder diamante, Carlos, adelante, abre tu micrófono y seguimos. Listo, listo, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A Tony Glyph, amigo, a Tony Glyph, a Tony Glyph. Ok, porque estoy en una computadora y ya está todo funcionando bien. Y sí, les comentaba, la verdad que lo que viene siendo esto, los eventos, son una manera de nosotros poder tener nuestros objetivos, cumplir nuestros objetivos, por ahí tenemos algunas personas que quieren llegar a oro, que quieren llegar a platino, que quieren llegar a plata, a bronce, entonces uno de los objetivos es de que usted lleve a gente, que lleve a sus prospectos, que lleve a su descendencia, a su redescendente, ¿por qué? Porque ahí va a haber mucho, mucha motivación para que ellos vean, el cual vamos a hablar un poquito más adelante de la importancia de tener la mayoría de personas de nuestra red para tener mayor, lógicamente, mayor personas, pero también el impacto va a ser mucho más que usted lleve a toda su organización. Vamos a pasar con la siguiente lámina. Raimundo y todo el mundo, ahí dice, Raimundo y todo el mundo. Ahora si estoy en la computadora, a ver si me pasa la siguiente, o me pusieron como ojos a mí también. A ver, permítanme. Solamente, solamente ver dónde está Lupita. Ok, yo creo que me está pasando las laminitas. Y bueno, vamos a, ahí está. Ahí está. La siguiente, la siguiente laminita, ahí está. Convenciones, capacitaciones a otro nivel. Algo, algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en estas convenciones, la verdad, nos ayudan a nosotros para tener más conocimiento. Hay, hay algunas personas que saliendo de ahí nos dicen, no, yo aprendí esto, me motive más, tengo más conocimiento, yo no sabía esto, yo no conocía a esta persona y la verdad que muchas de las personas alcanzan otro tipo de conocimiento y eso es muy bonito, ¿no? Que nosotros como distribuidores empecemos a crecer como personas, empecemos a tener ese crecimiento y esto se va a lograr a través de tener nosotros asistencia en este tipo de eventos. les comento rápidamente, hace alrededor de unos cinco o seis años cuando nosotros hicimos nuestro primer evento, alguna vez los pusimos por ahí en la internet y la importancia que usted te va, que vea usted el potencial que tiene ahorita en estos eventos que están haciendo. Le digo porque cuando yo hice mi primer evento hace algunos años por ahí en Tulsa, Oklahoma, hay fotos, hay fotos donde nosotros hicimos nuestro primerito evento, en ese entonces vino el Jaime Álvarez, vino con nosotros, hicimos un evento en un hotel y fue el primer evento que tuvimos nosotros de todo Estados Unidos, imagínese, de todo Estados Unidos hay historia atrás de eso, o sea, realmente cuando nosotros comenzamos pues no había tanta gente como hay ahorita, no hay el crecimiento que hay ahorita, no hay tanta información como hay ahorita, cuando nosotros hicimos esa esa ese evento por ahí está Lorenzo que fue el primerito que nos acompañó una vez también por ahí e invitamos como 20 personas y sabes cuánta gente llegó como 10 y 5 o 6 eran mis trabajadores, ese era el evento que tuvimos nosotros, nuestro primer evento en aquel entonces y bueno, yo tenía esa 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 hambre de decir, bueno, yo estaba no, estuve en una compañía anteriormente y veía los eventos de ellos, imagínese, veía eventos que entraban 2.000, 3.000 personas, el más grande que fui yo fue, fueron como unos, sí, como unas 1.000 personas, 1.500 personas y yo pues yo quería hacer un evento así, ¿cuándo podemos hacer un evento así? Cuando se me ocurre a mí empezar así, yo quiero pues también tener un evento, quiero, quiero mandar a una persona para que nos apoye, bueno, lo hice, hicimos una, lo hicimos yo y mi esposa, mi esposa en ese entonces estaba recién aliviada de nuestro hijo y me acompañó y ahí estaba ella, hay historia, hay fotos acerca de eso, cuando hicimos el evento nosotros, había 10 personas y le digo, 4 de esas, 5 eran de unos de mis trabajadores, fue el primer evento que también tuvimos por ahí, también estuvo la señora Maribá, la señora Maribá también, ella nos acompañó en unas de esas ocasiones y bueno, hay muchas cosas que muchas veces no mostramos, pero nosotros en ese entonces tuvimos un evento, cuando yo me di cuenta que estos eventos, imagínense, yo en aquel entonces yo sabía que si yo lograba atraer gente a esos eventos, yo sabía, yo me imaginaba que iba a pasar lo que ya pasó, lo que está pasando en nuestra organización, imagínense, por eso es importante que nosotros como distribuidores tengamos esa resiliencia, esa resistencia de mantenernos, de capacitarnos, estar siempre en el fuego aquí con nosotros, en las capacitaciones, aprendiendo día a día, entonces cuando yo hice esto, o sea, yo me imaginaba lo que ya estamos viendo ahorita, esas 10 personas y yo hasta una vez le pedí perdón a Jaime, le digo discúlpeme, yo pensé que iba a venir más gente, lo trajeron desde California, le pagaron todos, todos los días con otros, yo estaba bien seguro, no sé cuántos de ustedes les ha pasado que invitan gente a las capacitaciones, le dicen 20 que sí, le llega uno, dos, no sé cuánta gente le ha pasado, me ha pasado muchas veces, pero eso no me detuvo a mí, ¿por qué? Porque tenía un sueño, yo decía, si esta persona logró hacer, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? O sea, ¿qué tiene diferencia esta persona que no tenga yo? Yo lo veía así, que él estaba más movido y tenía mucho más conocimiento, yo no sabía lo que sea ahorita, que entre más me capacito, más me entreno, más tengo más conocimiento, me capacito más, entreno más, eso me va a dar a mí los resultados que yo estoy buscando y estos, estos, este tipo de capacitaciones, este tipo de eventos, a mí me llamaron mucho la atención porque usted aquí puede apalancarse, o sea, cuando usted ve estos eventos de una manera, un evento hay que ir y pues porque tenemos que ir y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, vamos a lograr hasta San Lozano, vamos a ver a la señora y vamos a, no, o sea, realmente nosotros tenemos que desde ya pensar y qué vamos a hacer, cuántas personas vamos a llevar, qué es lo que queremos que esas personas se traigan al ir a las convenciones, es muy importante que desde ya nosotros nos visualicemos realmente con esa gente ahí en la, en la capacitación, disfrutando, aprendiendo que salga, que se vengan de, de, terminando el evento con ese enfoque, con esa energía de, de expander Tony Life por todos Estados Unidos, por México, entonces es muy, muy importante tener ese tipo de, de conocimiento, ¿no? Que, que realmente el potencial que tenemos ahorita en Estados Unidos, imagínese, o sea, de no tener ningún evento, de, de no tener ni, ni siquiera, pues, el gerente estaba recién desempacadito, apenas estaba como aprendiendo muchas cosas, ¿no? De gerencia y todo eso, de, de, de no tener, o sea, lo que tenemos ahorita, la, la oportunidad que realmente tenemos nosotros en saber promover nuestros eventos, eso es un beneficio para usted, más que nada es para usted, ¿por qué? Porque si nos, anteriormente nosotros no sabíamos cómo vender un evento, realmente, no, no más decía, vamos a tener un evento, vamos a tener, este, va a venir gente, pero está ahí, pero no, no motivamos a la gente, ¿por qué? ¿cuál es la razón de que ellos vayan a un evento? ¿Cuál es el motivo de por qué tienen que estar ahí? No que es que si van a ir, no, ¿por qué tienes que estar ahí? Es muy importante que nosotros como distribuidores, como líderes, sepamos decirle a las personas realmente lo que puedan traerse. Si usted ha ido a algún tipo de eventos, usted ha de saber que hay muchas experiencias muy, muy, muy bonitas, hay cosas que realmente nos van a ayudar a nosotros que tal vez usted estaba buscando alguna palabra, alguna, alguna manera de atraer a sus prospectos cien por ciento y nunca había podido hacerlo hasta que vio a alguien, escuchó algo en un evento. Ha pasado mucho, ha habido muchas testimonios acerca de eso. Entonces, estas convenciones realmente, si usted las sabe aprovechar, si sabe enfocarse y sabe sacar provecho de ellas, de lo que se logra a través de estar en una convención, créanme que eso le va a beneficiar y una vez que lo haga, una vez que se le venga por ahí una persona, cinco, diez personas y que en dos, tres meses le lleguen a plata, le lleguen a oro, eso es realmente lo que nosotros buscamos en una convención, el crecimiento, que se haga, el crecimiento que empiece a pasar en Estados Unidos y lógicamente por eso es muy importante, créanme las convenciones, podemos estar hablando mucho de las convenciones, de los beneficios, lo que logran atraer las convenciones, había por aquí, por eso tenemos mucha gente que han estado en eventos masivos como la señora Trejo, Norma, gente que ha estado en otros negocios, han estado en eventos masivos y saben ellos realmente que, a mí me sorprende realmente cómo trabaja la gente que se está uniendo a nosotros, nosotros estábamos como recién pollitos, recién estábamos aprendiendo mucho, pero realmente es algo que no hacíamos, pero ellos cuando los vemos y cómo hablan, cómo se dirigen y cómo hablan de los eventos, para nosotros realmente, yo me quedé sorprendido, pues a veces muchas cosas que no hacemos nosotros, que lo hacen en otras compañías y créanme que estos eventos que hemos tenido nosotros, esas convenciones han sido un éxito total, que realmente pues muy contento por eso, lo que se ha dado, pero podemos hablar mucho de las convenciones, pero con esto lo dejo, con este punto, las convenciones le van a ayudar a usted y a mí a realmente tener a nuestra organización más informada y que vean que realmente no nomás somos poquitos, que nomás somos en este caso una sola organización, sino que somos, ya somos miles de personas que estamos trabajando con el mismo enfoque, es muy importante y otra cosa también, los focades, este focade es una de las cosas o de uno de los programas que se ha integrado apenas en Estados Unidos, unos por ahí hasta hemos estado en uno o dos focades aquí en Estados Unidos y realmente esto nos ayuda a nosotros también para atraer a nuestros prospectos y darles más información, aquí se presta mucho para el desarrollo, porque nosotros como distribuidores estamos agarrando o estamos prospectando gente que recién está comenzando, imagínense la importancia y la oportunidad que tenemos nosotros con nuestro producto a muchas personas que están ahorita realmente comenzando, que no han estado en algún multinivel, nunca han hecho ventas, pero por alguna razón les gusta nuestro producto y lo recomiendan, entonces eso es muy bueno, pero una vez que usted los invita a un focade, a que aprendan, que se desarrollen como líderes, que se desarrollen como personas, esto es muy bonito porque nosotros tenemos personas en nuestra organización y leo usted de nuestra organización porque realmente no conozco otras organizaciones a profundidad, pero conozco la nuestra organización, está la señora Mari Báez, está Connie, están diferentes personas que usted la está viendo que ya se están preparando, se están ellas desarrollando como personas, anteriormente usted no veía por ejemplo a la señora Mari y algunas personas con las cámaras prendidas, siempre apagadas o no se conectaban, pero mira ahora, o sea realmente el que ellas estén viendo en estos focades cómo la gente llega y cómo se quedan y cómo empiezan a aprender a capacitarse y de unos tres, cuatro meses para acá ya no son los mismos, o sea de eso se trata la capacitación y desarrollo en los focades de que usted llegue, lleve a los prospectos que se lleven información y que se lleven esa información de que realmente se puede hacer más, se puede preparar más y pueden hacer mucho, mucho, muchas más cosas de las que ya están haciendo porque muchas veces a veces no nos enseñan lo que realmente podemos hacer nosotros, a veces nuestro entorno no nos deja ver que realmente nosotros podemos lograr hacer muchas más cosas de lo que estamos haciendo y por eso estos focades nos ayudan a nosotros a tener ese tipo de contacto con las personas y que esas personas vean que acá con nosotros a través de que ya está teniendo su beneficio de salud, está teniendo su beneficio de generar ingresos y ahora el desarrollo como nosotros le vamos a apoyar a las personas para que se capaciten, para que desarrollen porque es muy importante de que nosotros enseñemos a nuestros distribuidores a que si realmente nosotros queremos llegar a otro nivel a tener mayores resultados, mejores ventas, tenemos que desarrollarnos, tenemos que tener ese, esa, ¿cómo le puedo decir? Normalmente se dice que nuestra organización no va a crecer más que nosotros. ¿Qué quiere decir? Va a llegar un tiempo que usted tiene unas cinco o diez personas y su grupo va a crecer y van a empezar cositas ahí que usted tiene que empezar a proyectar en sus descendentes, en su gente que le tiene que dar ejemplos y muchas veces nuestro conocimiento no nos va a dar para apoyar a nuestra gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a necesitar el desarrollo para poder nosotros llegar a estar por ahí pues en un nivel más arriba para poder entender a las personas de abajo y eso es el desarrollo personal que realmente nos va a dar estos focades. Ya ve que de repente nos traen por ejemplo algún capacitador, alguien que nos va a enseñar, nos va a entrenar. Entonces, entre más nos capacitamos, más conocimiento vamos a tener en nuestra organización. Y bueno, la cumbre de líderes, mucha gente por ahí. Voy a leer algunos, algunos están escribiendo, permítame. Creo que hay algunos, algunas personas que escribieron. Déjenme leer un poquito los mensajes. Ese carro es mío. Ya la gente le está poniendo, le está poniendo este nombre al carrito. Así es que ya, bueno, poquita gente ya va a ver. Dice la señora Reina, muchas veces me ha pasado, aunque me ignoren, eso me hace más fuerte. Es un gran aprendizaje para mí, trabajando para llevar a muchas personas a mi red y a la convención. Eso es algo que realmente tenemos que tener en mente. Cuando nosotros vemos que nuestra organización y nuestro trabajo es de nosotros hacia abajo, cuando nosotros entendemos que somos líderes y como líderes tenemos que proyectar esa confianza a nuestros descendentes, es cuando se nos dan los resultados. Como dice la señora Reina, o sea, ella está aprendiendo, está trabajando para llevar a su organización y como líderes yo creo que entre más nosotros nos preparemos, más nos capacitemos como líderes, eso nos va a ayudar a nosotros a dar credibilidad a nuestra organización y acuérdese que las personas saben, cuando usted ayuda a otras personas y es coherente con lo que dice y hace, créame que la gente observa y ve y dice, ah, esta persona hace lo que dice y está ayudándome, está preparándome, es muy, muy importante, pero eso es un tema de liderazgo que mi esposa por ahí maneja muy bien y realmente liderazgo entre nuestra organización es muy, muy importante por ahí se muchas gracias Diamante por su apoyo no tiene nombre señora Chayito gracias por el tema mi Diamante seguiremos trabajando y compartiendo salud y bienestar y bueno, eso es todo pero bueno, vamos a seguir con nuestra capacitación porque se nos va el tiempo rápido, rápido esto de eventos créame que tiene mucho, mucha telón de cortar como dicen pero vamos a ir rapidito para hacer unas preguntas más adelante otra cosa también todo lo que viene siendo capacitaciones presenciales esto es muy, muy importante lo que es presencial anteriormente con lo del COVID no nos dejaban estar presenciales pero ahora que ya podemos abrazarnos darnos un saludo sentir esa, esa persona porque muchas veces pues en el Zoom no es lo mismo no es lo mismo cuando ya estamos personalmente entre todos ahí que viene gente de otros estados que hay gente como Jana que viene desde ya desde North Carolina gente que viene de California de muchos estados en estas capacitaciones nosotros también podemos entablar esa confianza de conocernos en persona y abrazarnos y saludarnos y es muy, muy importante eso la importancia de asistir a los eventos yo creo que aquí me adelanté bastantito pero bueno es algo lo podemos dobletear ayuda al crecimiento vamos ahí ya vamos a está muy bien dice son el corazón de nuestra red de mercadeo esto es algo muy, muy, muy importante porque realmente mucha gente piensa que no pero sí cuando asistimos a un evento grande estamos rodeados de personas que piensan como nosotros tienen sus sueños y aspiraciones y actitudes positivas aquí es donde nosotros vamos a hablar del entorno le digo estas capacitaciones son las de mi esposa pero yo me voy a meter poquito en esa área el entorno ¿qué quiere decir? que usted en estos eventos va a estar en un entorno de gente que tiene esa misma frecuencia que usted de que usted está buscando cumplir esos sueños esas aspiraciones va a haber mucha gente que también que usted la va a contagiar de de lo que se puede hacer a través de 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 contactarlo de conocerlo escuchar su historia imagínese realmente el entorno donde vamos a estar en esa en esa en ese evento va a ser un entorno donde todos estamos en esa búsqueda de crecimiento en esa búsqueda búsqueda de rangos de llevar gente de tener metas tener sueños tener aspiraciones ahí va a haber gente que va a tener sus sus testimonios que va a tener que le va a dar tal vez alguna palabra alguna historia que le va a cautivar por ahí hay unos testimonios donde nos dicen que realmente yo escuché esto y a través de esto yo me decidí a entrar con todo fui a este evento y a mí me ayudó a decidirme que realmente yo quiero ser seguir los pasos de esta persona porque me inspiró entonces es muy bonito que aquí en estos eventos va a haber este tipo de información va a haber este tipo de personas que nos van a ayudar a nosotros a ampliar nuestra nuestra vista nuestros sueños nuestras aspiraciones o sea realmente aquí nosotros vamos a estar en un entorno positivo si así lo queremos vamos a estar en un entorno donde todos vamos a estar en ese mismo en esa misma vibración de querer cumplir sueños cumplir metas y esa es la importancia de estos eventos que es un entorno muy bonito el cual realmente le digo o sea trate o no trate haga tráigase 10 15 personas el evento y empiece como le decía al principio empiece a vender bien el evento lo hacíamos anteriormente nosotros de una manera muy diferente ahora ahora ya lo podemos hacer mejor pero anteriormente nomás era va a haber un evento y nuestra primera convención ya está ahí no ahorita ya ha habido mucha información ha habido muchos testimonios muchos resultados de estas convenciones que realmente las tenemos que transmitir a las diferentes personas a nuestra descendencia entonces es muy importante que nosotros tengamos ese conocimiento de saber vender nuestros eventos imagínese y usted pueda decir hacer un cuestionario a las personas que están buscando la oportunidad de crecer están buscando la oportunidad de llegar a un rango de tal vez ayudar a su familia que puedan cambiar su vida o sea y usted los los motive y les enseñe esta persona va a estar ahí esta persona era un un albañil trabajaba en la construcción va a haber una persona que le decían el mudo y que ahora habla mucho y él no daba capacitaciones ahora hay capacitaciones va a haber una persona por ahí una mujer que era ama de casa que nunca estuvo trabajó no trajo regular y ahorita haciendo la primera de amantes o sea tratar de vender este este tipo de información para que la gente vea porque hay mucha gente por allá afuera que piensan que no pueden lograr hacer lo que estamos haciendo nosotros y eso es algo muy falso ¿por qué? porque todos tenemos las mismas oportunidades de lograr hacer las cosas es simplemente de qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacer y qué es lo que tenemos que hacer para llegar a donde queremos llegar los hábitos diarios nos ayudan nosotros muchísimo a obtener estos resultados que tenemos el de tener hábitos del estudio y capacitación eso nos va a ayudar a nosotros a crecer a tener ese 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 empoderamiento ¿no? entonces no porque una persona tenga nada más escuela o nada más o tenga o tenga fíjese o tenga algún título universitario no pueda lograr hacer o lograr o llevar a cabo sus sueños no es lo que a mí me gusta de esto de las redes de mercadeo a mí me encanta porque todos tenemos la misma oportunidad tanto en edad jóvenes gente ya grande o sea todos tenemos esa misma oportunidad de llegar a donde queramos llegar y siempre hacer las cosas que se tengan que hacer para poder nosotros llegar a cabo entonces es algo muy 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 bonito ¿no? el tener este tipo de conocimiento de que usted pueda inspirar puede inspirar a personas a que las lleve y las lleve al evento y que se traigan ese esa hambre decir wow realmente si es ella lo pudo lograr ¿por qué yo no? si ella estuvo nomás en la escuela y ahorita es platino es diamante es oro ¿por qué yo no? ¿cuál es la diferencia? entonces es muy bonito el tener este tipo de conocimiento que usted puede llevar a alguien no sabe usted si algo la va a cautivar allí en ese evento entonces es una manera de nosotros saber vender un poco el evento me estoy yendo muy 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 lento déjeme voy a otra otra lámina permítame creo que había otra lámina por ahí y bueno déjeme leer el chat porque voy a leer el chat por ahí déjeme ver déjeme ver así es que ya sabe venda el evento haga haga la haga este tipo de 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 promoción de que usted pueda a darle esa información a las personas y pueda usted eh traer 10, 15, 20 personas imagínese nada más nada más imagínese dicen que el soñar no cuesta nada imagíneme imagínese o sea algo que nos estamos aprendiendo es imaginarnos en soñar imagínese que usted lleve 10 personas usted como plata como bronce como oro que lleve 10 personas nada más y esas 10 personas digan wow yo voy a hacer lo que tú estás haciendo 10 personas esas 10 personas se hacen lo mismo rango que usted que quiere decir que usted va a llegar al siguiente o va a brincar dos tres niveles entonces cuando nosotros nos ponemos en nuestra mente siempre estar soñando y tener esa visión de que quiero llevar las mejores personas que quiero llevar las personas que realmente quiero yo que se den la oportunidad de vivir lo que yo estoy viviendo ahora como nosotros como distribuidores tenemos que poner el ejemplo y enseñar realmente lo que nosotros estamos logrando y fíjese la oportunidad que hay si usted tal no tiene resultados pero sabe que alguien lo está logrando que usted conoce o usted conoce a alguien que tiene resultados apángase de eso fíjese lo bonito de este negocio usted puede hacer las cosas a través de apalancarse de otras personas que usted conoce tampoco no nos vamos a ir muy lejos como en otras compañías que le enseñan personas que ni siquiera conoce ni ha visto en su vida pero tiene resultado de dinero y de producto pero no los conoce usted no usted conoce a las personas que realmente están teniendo los resultados que están teniendo los beneficios entonces es algo muy bonito saberse apalancar también de eso entonces fíjese la oportunidad que tenemos o sea realmente podemos hacer todo lo que lo que queramos hacer pero siempre y cuando nosotros tengamos el conocimiento y saberlo cómo hacerlo y apalancarnos de todo eso porque hay mucha gente que se espera a tener resultado de ya sea de monetario ya sea de salud para poder empezar a hablar del producto si usted ya ya tiene confianza en el negocio en el producto en Tony Life empiece a lo promover empiece a lo promover y empiece a usar otros testimonios de otras personas lógicamente como lo que usted conozca que sabe que es verídico nosotros acá en Tony Life no contamos mentiras y no agarramos testimonios de otras personas no hacemos eso todo esto es real todo lo que está pasando en Tony Life es real y es algo muy muy importante entonces bueno vamos a pasar a la siguiente creo que me están queriendo dejar mi presentación hola hola a todos aquí ya llegué buen día buen día líderes sí le quiero bajar la presentación a mi esposo digo ya ya me toca me toca bueno pues miren qué bonito verdad lo de los eventos y bueno Lupita tuvo que salir que era quien está al mando de la presentación pero aquí llegué a pues apoyar a mi esposo le seguimos sin lámina también verdad sin lámina igual tenemos las láminas y estoy tratando de compartir desde mi celular igual los eventos lo que mencionaba mi esposo son bien importantes todo tipo de eventos dentro de la empresa creo que nos nos proyectan a pues al siguiente nivel entonces cuando le damos importancia con toda nuestra red a que asista a los eventos y no somos de ese tipo de personas desmotivadores sino al contrario nos convertimos en un motivador en una persona que sabe que un evento le va a ayudar a su negocio a veces no nos damos cuenta de que nosotros mismos opacamos nuestro negocio o nosotros mismos somos los que descreditamos nuestro negocio pero cuando le damos la credibilidad a cada evento así sea por pequeño por pequeño que sea el evento usted apoya si hay un líder que está haciendo un evento que está buscando que su negocio avance pues apoye ese evento apoyemos esos eventos y ahora que viene imagínense nuestras convenciones lo que viene en cada evento los avances de rango todo lo que estamos haciendo ahorita las jornadas son eventos todo lo que se mueve dentro de la empresa para beneficio nuestro para beneficio de ayudar a las personas debemos de apoyarlos debemos de darles ese espacio y esa credibilidad a cada negocio el primer paso para desarrollar la cultura que fomente asistencia a eventos es que nosotros seamos los primeramente nosotros seamos los comprometidos o sea seamos la persona primero que levanta la mano y que dice yo voy a estar ahí no veo a ver voy a quiero me encantaría saber quiénes ya están listos para la convención que viene a mí coménteme en el chat por favor que quisiera ver quién está listo ya con su dice yo estoy listo yo llego 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 señora reina mire lista claudia garcía lista janita lista la señora berta norma norma mota por ahí tenemos mirna la señora berta barbosa ruth sánchez esperanza garcía por ahí evento mire nomás solamente creo que van 10 personas y somos ahorita 65 bueno yo merengue nos dice por ahí juan gabriel me imagino que o alguien algún merengue anda por ahí que va viene aquí al evento también pues bueno si usted aún lo está pensando imagínese a cuántos días estamos lupita lupita levantó la manita o la manito por ahí dicen para mí es la manita pero cada evento pero cada evento es sumamente que usted se visualice que se visualice las cosas decimos una y otra vez las cosas se crean dos veces primero nuestra imaginación nos vemos en el evento imagínese imagínese su servidora yo ya me visualicé en Roma y no sé por ahí me van a ver en este año en Roma porque yo voy a Roma yo no sé cómo pero que llego a Roma llego y después llego al evento pero vea cuando usted se empieza a visualizar las cosas suceden entonces dice bueno quizá yo ahorita no me puedo visualizar en Roma pero me visualizo en Tulsa, Oklahoma en ese mega evento de que hago presencia de que estoy ahí estoy ahí y conforme nosotros vamos sembrando tirando la semilla créame que el crecimiento que viene a nuestro a nuestro negocio a nuestro crecimiento personal es asombroso y se lo decimos porque lo estamos viviendo porque lo estamos como decía mi esposo al inicio empezamos con un evento de yo creo que éramos unas ocho personas y mucho aquella vez que su servidor estaba ahí sentadita en la parte de atrás y ahora me gusta estar en la parte de enfrente siempre porque le hay el sabor porque me encanta porque sé que esto es es otro asunto entonces imagínese usted lo que puede lograr y lo que puede hacer cuando usted decide estar cuando usted dice de que estoy porque estoy porque estoy pero igual muchas veces o sea nosotros mismos dudamos dudamos de será que puedo ir será que puedo estar que nos impide que nos impide muchas veces lo que nos impide es nuestro propio pensamiento la manera en como pensamos porque si nosotros estamos estamos dando un producto dando un servicio quiere decir que hay hay abundancia para todos usted tiene yo veo mire por ahí la señora María Luisa llena de producto hay un almacén llena de producto no sé usted tiene almacén en su casa tiene productos ahora que nos toca hacer llevarlo a la acción salir a que ese producto ofrecerlo y dar un servicio yo no puedo recibir algo si yo no doy algo a cambio necesitamos ofrecer un servicio cuál es el servicio que usted está dando a las personas que tiene a su alrededor y bueno de ahí usted va a decir bueno pues de aquí saco mi boleto para ir a la convención falta de dinero no es un impedimento créame porque nosotros estamos en un negocio tan bueno tan favorable que los resultados son palpables nosotros estamos en un negocio que nos da para todo pero cuando usted cuando usted se limita a decir este no es que no tengo no me alcanza bueno vamos a a promovernos esto es lo que lo que hacemos día tras día promover nuestro negocio creer en nuestro negocio creer que pero mire algo que he visto y discúlpeme mucho pero cuando no tenemos enfoque en lo que nosotros queremos cuando andamos de dicen por ahí del tingo al tango de nos brincamos de un lugar a otro vendo esto ahora vendo esto y ahora anuncio esto ahora le doy publicidad a esto ¿qué pasa con la gente? no nos va a creer porque nos dicen no pues usted es un supermercado vende de todo a todo le da ya nada le tira nosotros estamos afectando nuestro negocio estamos afectando nuestro negocio pero cuando lo ven tan claro tan detallado tan lo ven a usted con un enfoque mega contundente de que dice no pues es que si tiene el resultado tiene el testimonio está está su negocio visible se ve que ama lo que hace la gente usted va a traer a la gente la gente le va a empezar a creer la gente lo va a empezar a buscar porque sabe que usted tiene un producto que usted mismo lo distribuye que usted mismo lo consume que usted mismo lo toma que usted mismo lo ofrece porque tiene el resultado porque soy producto del producto pero cuando lo ven como que usted está dudoso y como que dice no es que el producto para allá no es que ya le bajó la fórmula no es que el producto no es que el otro y uy la lista es grande pero cuando nosotros vemos lo mejor de nuestro negocio cuando nos convertimos en mejores personas cuando damos un producto excelente y aquí yo veo mire los que tengo en pantalla pura gente bueno de calidad que aman lo que hacen que les encanta servir que les encanta ayudar a su gente que les encanta compartir bueno imagínese el resultado que usted va a tener una vez que usted lo lleva a la acción total voy a leer aquí un comentario que dice yo estoy luchando para completar mi viaje a pesar de mi condición allí estaré buenísimo señora Eugenia eso es tener una mentalidad de ganador una mentalidad de que no le limita nada no hay impedimento para lo que queremos quienes se sabotea uno mismo se sabotea porque a veces no nos sentimos merecedores pero créame que en este mundo todos merecemos lo mejor y este mundo es tan vasto para tener lo mejor de lo mejor todos pero hay que dar nosotros el precio hay que dar dicen por ahí la talla hay que pagar el precio de lo que queremos si queremos mejores resultados debemos de llevarlo a la acción mire por aquí está una líder que decía mire la líder que ve atrás de nosotros decía una foto yo no quiero con usted señor una foto le digo regálenme una foto con usted y ella me dijo no yo ni siquiera la conozco no 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 pero con una actitud que yo me quedé me dolió mi corazón pero mire la hora nos ama ahora nos quiere tener aquí con ella para que me quede es cierto ese es el resultado de no cuando le dicen no usted ni se sienta usted diga al rato va a caer al rato no lo tome personal cuando le digan no no lo tome personal porque en realidad no es con usted es la persona que no está en el momento y yo siempre ya me metí si adelante yo siempre cuando veo una cámara cerrada yo sé que hay alguien ahí yo fui de esas que tenía la cámara cerrada por mucho tiempo porque me gustaba escuchar me gustaba aprender pero siempre estaba en otras haciendo otras cosas y ahora con el paso del tiempo que ya ya sabes te vas capacitando vas mejorando y que te enamoras de tu producto de lo que haces eso es lo lo más lo más importante ahorita pues me tocaba la clase a mí hoy no esperaba que la jornada la iba a hacer yo la jornada era para alguien del grupo pero aquí estamos sacando la casa la gente está llegando estamos apoyando estoy contenta de estar compartiendo aquí con con los diamantes y la verdad la oportunidad está para todos nada más es que uno cambia el chip de la mente porque si tú tienes un si tú te cierras el no hay no hay no hay va a ser como resonancia no hay pero si tú dices si hay si hay la gente va a venir o sea gente enferma hay en todos lados gente que quiere ganar más dinero hay en todos lados ahorita vino gente enferma como a la una va a venir una señora que dice a mí me gusta el billete yo quiero el negocio entonces para todos hay aquí para todos hay y pues yo no me quería quedar con las ganas de hablar de lo del evento de Tulsa a mí la verdad yo soy de las que he pagado 250 dólares por ir a reírme con el doctor César Lozano ha sido mi mentor ha sido una una persona de la que ha aprendido mucho imagínense si yo pagaba 250 nada más ir a ver al doctor César Lozano y ahora me van a regalar un carro porque me voy a traer el carro yo no sé ustedes ahí está Norma riéndose pero ese carro es para mí Norma mira hoy estoy de azul también igual ya me visualicé desde un principio dije nada más soy César Lozano yo dije yo regreso porque regreso y regreso con gente me pagué mis cinco tickets y la gente que se vaya agregando pues que mejor pero ya tengo los míos me da mucho gusto compartir con ustedes y que esté aquí esta pareja de líderes que se me peguen la verdad también Nancy ha crecido mucho el señor Carlos también cuando yo la conocí y me dijo la foto yo la yo vi dije ella quiere un comercial conmigo y la veía tímida diferente dije yo porque o sea si yo sé que ya tengo un nombre porque le voy a dar un comercial a esa señora hello si yo soy directora yo tengo 14 años ya como directora no ahora sí ahora deme la foto porque la necesito para lo que estoy haciendo el apalancamiento el apalancamiento sí ahora sí mira aquí me pongo tome la foto por favor vea y esto y esto esto créanme esto créanme que denota que nos vamos a topar con todo tipo de personas personas que tienen discúlpeme Betty pero puedo mencionarlo así verdad el ego tan alto tan alto que muchas veces se sienten los súper guau al lado de uno pero usted tiene que continuar siendo usted nunca demuestre algo que no es sea genuino creo que eso es lo mejor a veces nos topamos con personas bueno pues como en el caso de Betty venías siendo directora por cuántos años Betty 14 años dando carros de la compañía 6 carros de la compañía 14 años como directora de ventas cada año mis anillos y mis aretes y todo de abeja de oro y diamantes oro oro y ganando más de 5 mil dólares entonces y te ponen en la mente que la gente la gente te va a querer en su grupo por lo que tú haces pero yo realmente cuando yo cuando yo tomé el producto que yo fui yo iba a ver al doctor yo no iba a que me hablaran de negocio por eso como dice Nancy ahorita o sea te va a llegar de todo yo en realidad lo que estaba buscando era mi salud entonces cuando yo veo que aquí estaba mi salud de mi cuerpo o sea no importaba que tan bonita tuvieras la cara que el maquillaje la base lo que trajeras si había si había falta de hidratación en tu cuerpo pues claro que ibas a estar mal todo lo demás así te pusieran las cremas el mejor maquillaje la mejor cobertura de todos modos de todos modos se te va a ver se te va a ver esa falta de esa falta de colágeno que bueno que lo hice a tiempo que estoy todavía en una buena edad porque imagínense a los 60 años y nada más el maquillaje por fuera y lo de adentro que entonces es muy importante estamos en una compañía bien bendecida de veras estamos ayudando a la gente y si yo estoy en esta compañía en realidad no ha sido por lo que pueda ganar económicamente es por lo que le puedo aportar a la vida de otro ser humano claro que no digo no digo que no a esos cheques que me han estado llegando de verdad no digo que no lo recibo y lo bendigo y que se multiplique y sé que entre más entre más ganes es porque a más gente ayudé entonces no he logrado llegar a esos cheques de 5 mil que ayudan a más gente cuando lo rebase voy a decir estoy haciendo mi misión lo que yo tenía que hacer por lo que me cambié por lo que estoy aquí y la verdad estoy contenta de compartir con ustedes y espero que nos podamos ver todos allá en la convención abrazarnos tomarnos fotos bailar recuerdo a Chayito allá bailando esas cosas allá baila y baila Chayito dije le aplaudo le aplaudo no pero que gane Lorenzo es que vea gracias Betty gracias vea lo maravilloso que tenemos en esta compañía la verdad que o sea no hay comparación porque cuando usted sabe cuando usted está sirviendo a la gente cuando usted está haciendo lo que le gusta hacer cuando usted tiene una salud integral creo que la mayor satisfacción la añadidura viene de que viene viene por eso cuando usted da el mejor servicio a su gente cuando usted ayuda a la gente de corazón cuando usted cuando usted es usted pero en ese transcurso se va transformando en su mejor versión se lo digo por testimonio propio mire es algo maravilloso es una satisfacción tan grande que cuando lo veían como nada ahora cuando lo ven con respeto cuando lo ven se puede cuando usted modela con el ejemplo cuando usted se convierte en un líder en un liderazgo que mire tengo a mi hijo por ahí con Linette su novia su prometida que también están apoyando mi líder oro ahí ya mire integrados la verdad que están haciendo algo impresionante grandioso porque esto es esto es se tiene que duplicar y todos nos debemos de duplicar cuando nos hacemos duplicables es algo maravilloso o sea mire como decía mi esposo al principio todos tenemos lo mismo todos tenemos el mismo potencial ilimitado todos Dios nos ha dado a todos por igual no es que este tiene más este tiene menos es que todos por igual pero cuando usted se lo empieza a creer usted lo empieza a proyectar y usted en el transcurso se va dejando guiar se va dejando ayudar es algo maravilloso así que yo agradezco a Betty porque Betty es una gran maestra para mí yo aprendo mucho de ella ella es una mujer con mucha experiencia y trayectoria y en el transcurso voy aprendiendo de los eventos donde ella salió a los eventos ahora que ella se involucra con nosotros y ve la diferencia esto es algo hermoso así que hagamos lo duplicable dice la señora Lidia por salud sentirse como la familia es lo mejor que ya te motivan te ayudan a superarse gracias por estar con nosotros gracias señora Lidia David dice buenísima presentación se ve que han crecido el crecimiento lo mejor gracias gracias David por ahí quiero leer Marisol Betty es grande sí Betty es grande súper grande eso gracias señora Reina gracias gracias también igual nos sentimos felices con ustedes creo que es creo que es Abby Castillo está por aquí dice excelente líderes me llena de energía escucharlos espero que sí sea Abby Castillo por ahí nuestra CEO de Estados Unidos presente y bueno gracias gracias no esperaba que estuviera por aquí apoyando también siempre bienvenida siempre bienvenida aquí a a Tony Glad USA pues nuestra CEO en Estados Unidos imagínese una un gran orgullo satisfacción tenerla aquí la verdad y bueno seguimos creciendo seguimos avanzando gerente yo sé que usted tiene la palabra en su boca lo veo lo veo ya lo veo así que abra su micrófono por favor no al contrario al contrario estoy regocijándome de alegría de todo lo que está pasando el día de hoy no sé qué pasó me salí de la capacitación y luego no podía entrar no podía entrar dije bueno están en las mejores manos están en las mejores manos también feliz por si vimos en la lista que está nuestra CEO Abigail Castillo conectada a nuestra clase qué honor y qué gusto más impresionante la verdad que me dio un poco de desesperación por no poder entrar pero dije bueno calmado por algo pasa creo que fue una clase maravillosa creo que como lo dije al principio ustedes eran las personas junto con Betty indicadas para hablar de lo que son los eventos la verdad que la señora Betty como lo dijo trae una trayectoria tremendísima sabe del impacto que tienen los eventos y si lo hacen de la mano con ustedes y justo en una jornada de salud que también es un evento de Tony Gleif qué mejor qué mejor qué mejor para todos así que realmente estoy muy contento espero verlos hoy se van a difundir unos reels nuevos que se sacaron de la convención lo vamos a poner en los grupos lo vamos a poner en Facebook se van a enamorar se van a enamorar así que estamos dándole publicidad con todo y con todo también el día de hoy va a salir el banner donde se van a dar las indicaciones de los horarios de los lugares mucha gente está preguntando cuál es el hotel que se recomienda recuerden esto es rapidísimo es un detalle nada más pero va a salir en un banner así detalladito todo el evento se realiza en el centro de convenciones Tulsa, Oklahoma donde está el laboratorio por supuesto todo el día jueves todo el día viernes inclusive la cena de gala inclusive la música en vivo todo se hace en el centro de convenciones solamente la conferencia del doctor César Lozano se va a hacer en el Osage Casino en el mismo hotel que se hizo la cena de gala el año pasado la conferencia del doctor César Lozano se hace en el Osage pero los que me preguntan a mí ¿dónde me hospedo? te recomiendo el Osage te queda al ladito del centro de convenciones están a muy buenos precios esos días ya los estuve mirando y bueno termina el evento del doctor César Lozano y te puedes quedar un rato en la piscina y luego te vas a descansar así que pero ya te van a salir todos los detalles el evento más importante del año se viene se viene se viene a pasos agigantados me están esperando en la oficina mis diamantes nos vamos para San Bernardino que nos van a recibir los líderes de aquel área para la clase de hoy les mando un abrazo grande los quiero mucho nos vemos pronto gracias Carlitos gracias mi diamante por haber tomado el mando ahí y haber cubierto un poco a nuestro líder Betty el día de hoy me despido de mi parte ustedes pueden seguir Dios me los bendiga les mando un abrazo y los quiero en el corazón gracias gerente gracias este bueno pues ya sabe nuestro evento viene nuestra convención a la puerta ya a la vueltita de la esquina así que si usted no se había anotado por favor anótese Jireh puedes abrir tu micrófono ahorita bueno aprovechando para todos ustedes está ahorita promocionándose bueno creo que ya cortamos la grabación pero este es un anuncio para todos ustedes que quieren seguir haciendo su publicidad creo que Conchita quiere levantó la mano Conchita no es que dijiste que ya se había cortado la grabación no todavía se están grabando perdón ok bueno vamos a creo que alguien por ahí a detener la grabación si no pues queda y lo recortan pero bueno para ustedes que están iniciando y que están que quieren dar publicidad a su negocio pues bueno vamos a aprovechar aquí Jireh es él es actualmente tiene rango oro dentro de la empresa es nuestro hijo nuestro primogénito y él ahorita está muy enfocado en ayudar a todo lo que es Tonic Light a través de pues él está haciendo crecer su negocio también así que aquí junto con Linesh Jireh puedes abrir tu micrófono por favor y dar ahí información a nuestra gente aprovechar que están aquí todos sí claro que sí claro que sí hola a todos hola a todos que están conectados un gusto estar con ustedes hoy y bueno sí nosotros nos estamos enfocando en cómo crecer Tonic Light en las redes sociales creo que todos aquí usamos Facebook sí todos por aquí usamos Facebook todos estamos activos en las redes sociales y bueno la meta es expander lo que viene siendo Tonic Light y también trabajar en nuestra marca personal que todos tenemos una historia que contar todos tenemos algo magnífico que el mundo debe de saber de nosotros y si nosotros nos enfocamos en desarrollar su marca personal cómo podemos seguir adelante y bueno expandir en las redes sociales y sí un gusto estar por aquí con ustedes muchas gracias mi hijo gracias gracias por todo y bueno mi esposo para cerrar sí bueno gracias a todos gracias Girea por el anuncio la verdad que la gente que quiere aprovechar las redes sociales y quiere llegar a un siguiente nivel fíjese la oportunidad que tenemos en ese tipo de negocios si usted está en Tonic Light y quiere hacer un negocio más fuerte apóyese en las redes sociales apóyese ya hay testimonios ellos saben cómo 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 contagiar a la gente qué poner qué postear para que usted obtenga o atraiga clientes potenciales de otros de otros estados y también de México por qué no pero bueno es un anuncio ahí en comercial muchas gracias Girea y bueno algo muy importante que yo con esto los quiero dejar la verdad que el estar en los eventos eso nos va a llevar a nosotros como les había comentado anteriormente los eventos nos van a ayudar a nosotros a que tengamos ese contacto con las personas que es lo mejor de todo los testimonios que podemos nosotros a través de los eventos llegar pues a conocer muchas historias que es lo más importante traer las historias de otras personas y transmitirla a nuestra red entonces muchas gracias a todos me aventé a todos capela no tenía lo que es las láminas pero bueno yo creo que lo más importante es que se quedó con esto que realmente los eventos son para beneficio de nosotros y para crecimiento de nuestra red por estar con nosotros y bueno nos vemos en la siguiente por ahí aquí les muestro a Betty no se ve pero bueno Betty era otra Betty estaba esplendorosa esplendorosa se las muestro no se ve creo que hay mucha luz pero luego en otra presentación se los mostramos gracias a todos creo señora Reina había levantado la manita no sé abrió su micrófono algo quería comentar sí yo quiero yo quiero recomendar las clases de Gire yo tengo cita con él ahorita las 11 pero lo quiero recomendar porque de verdad inscríbanse porque estos chicos nos traen tantas cosas maravillosas para aprender las que no sabemos de red podemos hacer un banner los que no sabemos tener poner postear cosas en Facebook en Instagram ellos nos están enseñando súper espectacular se los recomiendo y me voy tengo cita con Gire muchas gracias quiero también rápidamente anunciar que solo tenemos 12 lugares disponibles para nuestras clases creativas y los vamos los estamos dando a precio descontado entonces si quieren más información por favor comuníquese con nosotros a través de nuestras páginas de Facebook y bueno estamos pendientes de sus mensajes saludos a todos gracias Gire gracias a todos gracias y bueno recuerden estamos casi llegando al cierre de mes también no se les olvide haga un super cierre véalo véalo visualícese ya en ese rango que usted quiere véase norma y vamos por ese diamante vamos vamos con todo visualícese o sea no se desespere no se desespere en el camino pero póngale acción o sea desespérese cuando no actúe cuando no haga nada pero ponga acción ponga acción mire la verdad que todo es posible para el que cree todo es posible si usted lo cree ya Dios puso la semilla ya Dios nos plantó si Dios puso ese deseo en su corazón es porque Dios ve que usted lo puede hacer el único que lo puede limitar es uno mismo usted mismo así que hágalo rápido pero con calma dice Janita bueno ya ve eso y accionando todos los días señora Eugenia adelante nos quedan ya mire nos pasamos 11-11 adelante señor él es el que nos corta de un solo es que no se preocupe abra su micrófono por favor solo la verdad es que no me puedo quedar con las ganas de felicitarlos que son ustedes unos excelentes líderes me hasta me hicieron llorar pero de verdad gracias gracias señora Eugenia gracias gracias tan linda y bueno recuerden seguimos pintando el mundo de azul 11-11 proyectese véalo Mimi levantó la mano Mimi adelante donde está Mimi Mimi a ver aquí respondió la pregunta había levantado pero ya la respondieron sobre las clases que estaba dando su hijo ya la respondió después ah perfecto muy bien Mimi ahí comuníquese con él y bueno recuerden recuerden que tenemos un mundo maravilloso lleno de oportunidades y hay que tomarlas no hay que dejarlas pasar ahí estamos nos vemos en un próxima próxima capacitación recuerde vamos a iniciar un nuevo curso al gerente se le pasó pero vamos a iniciar una nueva bueno ya viene el nuevo nuevo etapa si usted quiere apuntarse mándenos un mensajito que lo vamos a incluir recuerde que vienen nuevos entrenadores nuevos mentores para este nuevo grupo y por favor sea usted parte de ello señora Mari Lara antes de irnos levantó su manita y nos vamos abra su micrófono señora Mari Lara pues sí otra alumna de Giret también creo que hola buenos días buenos días no la vemos señora Mari no la vemos pero si abre su su camarita mucho mejor ay señora discúlpame ahorita no puedo tengo mis niños y están gritando nada más de carrera para felicitar a sus dos hijos y que la verdad les recomiendo también esas preciosas clases y muy 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 interesantes y muy buenas las felicito muchas gracias muchas gracias señora Mari gracias gracias bueno ya saben aprovechar y bueno nos vemos tenemos exactamente creo son nueve días que tenemos para el cierre de mes vaya por su rango alcáncelo y bueno mayo empezamos mayo tenemos todo un mes para empezar pensando ya en planes convención y nos vemos en la convención porque esta convención imagínese Tony Glide tirando la casa por la ventana en Tulsa Oklahoma y usted debe estar ahí elija estar ahí así que bueno nos despedimos por esta vez nos vemos el martes viernes viernes no jueves nos vemos por allá el viernes en Indiana y el domingo por allá en Chicago bendiciones para todos hasta las vamos a ver vamos a ver